No soy ajena a la oscuridad Escóndete, me dicen No te queremos como estás Y ya prendí mis cicatrices, pena dan Escápate, me dicen Porque así nadie te amará Que me elimine, no los dejaré Tenemos un lugar, yo sé Somos gloriosos Palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor Porque soy quien debo ser Así soy Para él, porque aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme No me voy a disculpar Así soy Así soy Así soy Así es Así es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.